El grupo parlamentario del PAN en el Senado de la República manifestó su malestar ante la inoperancia del Instituto de la Salud para el Bienestar y que perjudica directamente a la gente que menos recursos tienen. En conferencia de prensa, los legisladores y legisladoras expresaron que el Insabi inició sus operaciones en un presupuesto adecuado con falta de medicamentos y personal médico de enfermería y capacitado para apoyar a la gente. La senadora Alejandra Reynoso Sánchez expresó que el nuevo Instituto de Salud, pensado para apoyar a la gente con menos recursos, no está funcionando como tal porque no garantiza la atención médica y de medicamentos a todos los mexicanos, como fue el objetivo que se planteó para su creación. Advertimos que habría desabasto de medicamentos, como ya lo estamos viendo. Advertimos que lo que estaban prometiendo con el Insabi no garantizaba principalmente las especialidades. Advertimos además que la utilización del Fondo de Gastos Catastróficos, donde además el presidente sigue mintiendo y diciendo que incrementó el presupuesto de salud 40 mil millones, no incrementó nada. Están utilizando un presupuesto sin saber incluso para qué y no es para la atención y para el sistema de salud. Siguen mintiendo y por supuesto que lo que está de por medio es la vida de millones de mexicanas y mexicanos. La legisladora por Guanajuato agregó que a partir del primero de enero se hizo borrón y cuenta nueva al desaparecer la base de datos del Seguro Popular a más de 50 millones de mexicanas y mexicanos, que contenía información de su estatus socioeconómico, donde también tenía información de quienes se integran las familias y fechas de afiliación. En su oportunidad, la senadora Marta Márquez Alvarado manifestó que aun cuando es responsabilidad directa del gobierno federal que el desempeño del Insabi sea el prometido y adecuado, como representantes tienen la obligación de establecer contacto con los secretarios de Estado para que expliquen por qué no funciona al 100% en el instituto. Informó que ya pidió como secretaria de la Comisión de Salud la comparecencia del secretario de Hacienda para que explique ante la Comisión por qué no existen los recursos adecuados para el instituto. Adelantó que pidieran ante la Comisión Permanente un periodo extraordinario para solucionar el desabasto del Insabi. Nosotros ya tenemos nuestra propuesta. Falta que quienes hoy tienen el poder en el Senado y en el gobierno de la República hagan algo. Un periodo extraordinario para solucionar este desabasto, porque son vidas lo que hoy está costando a los mexicanos. La legisladora por Aguascalientes reiteró que este periodo extraordinario será para establecer las garantías y salud de gratuidad que prometió el gobierno federal y que no se estableció en el presupuesto de egresos. Con imágenes de Juan Luis Sánchez, Víctor Barrera, Contraréplica.